Hey, no me voy Se lo puso una de Lorna, el diablo se puso un traje Yo me vine a salir, no estamos a con un drenaje Los ojos rojos, sangre de Cristina, mi arrebato You can ask a Holy Ghost por mi contrato Every time you see me, gotta be on the head You got a family, call me when you need me Every time you see me, gotta be on the head And I'm a king, man I'm a king Man, I'm a king Man, I'm a king Seamos mejores de canciones como Karen y nos subimos Llegetas son los flores que llamamos en todo país Delante el mundo y cuando perdimos En todo país delante el mundo y cuando perdimos Nos subimos Llegetas son los flores que llamamos en todo país Delante el mundo y como We burning purple flowers Vivimos mucho power Y quieres conmigo como si yo fuera a Team Power Ya que me hago tu push Fuma creepy que me sale No manden pichos ni hay en creepy ni a tono y colar Ya saben quiénes somos Maybach, Maybach Te lo pongo y te busquea como si yo fuera a Caer El plan que me era, cúmbra la verra que era Ellos son cantes corriendo más que canse jodera Soy Ola Noel, mami, habla conmigo, la llamo Gucci Gucci sí, porque va de cara a comer sushi Estaba en la nube y me fui pa' Plutón Los feos se me fueron de drive, se le estrelló el avión L0 Tu día de bala te pongo a volar sin ala Tipos pa' arrastrarme, tienes que acercártela El 40 full patea cuando jala Te mando una puta que te amara, te setea Yo sentao esperando a mi chaval Every time you see me, gotta be alive You gotta bend me con mi mullinimi L0 Marib νRC L0 El 40 full patea cuando estásiche L0 Su lacrbareja Precinta En la nube y de Gracias.